No me digas nada, ya lo sabía, que nuestro romance acabaría, no me digas nada, no quiero Más palabras, porque aun siendo tuyas me lastima, no me digas nada, y márchate, no llames amor a tu hipocresía, no me digas nada, el tonto aquí he sido yo, me dañaron rosa tus espinas, lluvia, lluvia, besos fríos como la lluvia, lluvia, que gota a gota fueron enfriando lluvia, mi alma, mi cuerpo y mi ser, lluvia, lluvia, manos frías como la lluvia, lluvia, que día a día fueron enfriando, lluvia, mi ambiente, deseo y mi piel, ahora tengo que olvidar ahora tengo que escapar, de tus recuerdos y tratar de ser feliz como tal, que no me trate no me digas nada, y márchate, no llames amor a tu hipocresía, no llames amor a tu hipocresía, me dañaron rosa tus espinas, lluvia, lluvia, besos fríos como la lluvia, lluvia, que gota a gota fueron enfriando, lluvia, mi ardiente deseo y mi piel, lluvia, lluvia, manos frías como la lluvia, lluvia, que gota a gota fueron enfriando, lluvia, mi ardiente deseo y mi piel, lluvia, lluvia, besos frías como la lluvia, lluvia, que gota a gota fueron enfriando, lluvia, mi ardiente deseo y mi piel, Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Chica, mi amistón fue poseer si quererte Si, si, con mi locura diamante Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Y derramarme en tu cuerpo Y siempre amarte, amarte, amarte y amarte Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Yo quería tenerte Safiarme de ti y no me dejaste Amiga, me dejaste con las caras Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Tú no has podido quererme Y simplemente porque no has querido intentarlo Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Yo acabar tus adentros quería Sin embargo no me comprendía Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Tardaré de ser feliz con otra No me digas nada Y márchate Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Amiga, déjame decirte Todo lo que siento Y ya no puedo más vivir con este amor secreto Amiga, muero sin tener el beso de tu boca Soñando el roce de tu piel, amor Amiga, yo le siento celos hasta el propio viento Conmigo es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de sed Que locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo te quiero Y tu amor tiene otro dueño Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre Enredado en mis temores Amiga, yo le siento celos hasta el propio viento Lo mío es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de sed Que locura fue enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo te quiero Y tu amor tiene otro dueño Que locura fue enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre Enredado en mis temores Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu lugar en ti Amiga quiero que sepas la impresión que tu presencia ha causado en mí Me lo juro fue enamorarme de ti Me fui enamorando yo de ti, sabiendo que lo ofrecido de tu parte era solo una amistad Que locura fue enamorarme de ti Ay mujer prohibida que has inspirado en mí, el deseo de poseerte Que locura fue enamorarme de ti Tu boca enredada con la mía, tu piel con mi piel rozando de placer Pero son los sueños Amiga, tú quieras, no me tienes Si accedieras a mis reclamos, aunque sea por solo una vez Te enseñaré lo que es amor Te maré tus entrañas, te ejempliciaré de mí Con mis actos de placer Te enseñaré lo que es un amor Decídete Te enseñaré lo que es un amor Te enseñaré lo que es un amor No sé si a ti te pasa lo que a mí Mi cuerpo está repleto de tus huellas Que hoy quiero completar, que hoy quiero completar Porque otra vez te irás, dejándome un puñado de tus besos Me acerco a mí, me acerco a mí, me acerco a la ventana, te recuerdo y no es fácil olvidar Cuando se sabe amar, si vives para darte siempre se vas Yo te di todas las noches de mi amor y vivir para acercarme más a ti sin saber Yo sé que la distancia alguna vez se hace bien Hoy yo sé que si regresas otra vez, yo estaré tan convencido de tu amor Yo lo sé que aunque te alejes tú tendrás que volver cada vez otra vez Te has sido así, que triste estoy sin ti Me acerco a la ventana, te recuerdo y no es fácil olvidar Cuando se sabe amar, si vives para darte siempre se vas Yo te di todas las noches de mi amor y vivir para acercarme más a ti sin saber Yo sé que la distancia alguna vez se hace bien Hoy yo sé que si regresas otra vez, yo estaré tan convencido de tu amor Yo lo sé que aunque te alejes tú tendrás que volver cada vez otra vez Tú tendrás que volver cada vez otra vez Cada vez otra vez Cada vez otra vez Haz de volver Pues quiero amarte por siempre No te quiero perder Cada vez otra vez Cada vez otra vez Haz de volver Si te dan tanto cariño Hoy lo debes tener Cada vez otra vez Haz de volver La fuente otra vez La fuente de nuestro amor sigue fluyendo Y yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé Chica vuelve Cada vez otra vez Cada vez otra vez Haz de volver No ha sido olvidar No ha sido olvidar cuando se sabe amar Cuando vas a volver Cada vez otra vez Haz de volver Siempre te esperaré Pues volverás Cada vez otra vez Y otra vez No ha sido olvidar No ha sido olvidar No ha sido olvidar No sé cómo pude contenerme en todo este tiempo No, no creas que cuenta no me daba de tu proceder Yo anduve más allá del deseo y el acto Tú estabas embriagada de falso querer Sí, ahora es tiempo que sigas andando sin mí a tu lado Sí, abandono tus besos, tu cuerpo que tanto gocé Renuncio al calor que saciaba mis ansias Te dejo porque más ya no quiero perder Me fallaste, tú no sabes ser fiel Me fallaste, tú no sabes querer Me fallaste, me fallaste Ya tú no cambiarás, me fallaste Sí, ahora es tiempo que sigas andando sin mí a tu lado Sí, abandono tus besos, tu cuerpo que tanto gocé Renuncio al calor que saciaba mis ansias Te dejo porque más ya no quiero perder Me fallaste, me fallaste, me fallaste Me fallaste, tú no sabes ser fiel Me fallaste, me fallaste No sabes querer, me fallaste Me fallaste, ya tú no cambiarás Me fallaste, tú no sabes querer Chica, qué desilusión y qué mal sabor has dejado en mi corazón Me fallaste, me fallaste, me fallaste Me fallaste, tú no sabes querer En verdad, abusaste de mis sentimientos Fallaste a tu promesa Me fallaste, tú no sabes querer Es que, tú no sabes querer Tú no sabes querer Tú no sabes lo que es esto Me fallaste, tú no sabes querer No, no vengas pidiendo disculpas te digo No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no puedo Lárgate Me molestan las mentiras Y fallaste Me fallaste, tú no sabes querer Me fallaste, tú no sabes querer Denuncio al calor que sacaba mis ansias Y que tú has destrozado Me fallaste, tú no sabes querer Aunque yo he fracasado contigo Otro amor me dará lo que pido Ya lo verás Me fallaste, muchacha Pero qué mala decisión Me fallaste Al fallarle a mi cariño Me fallaste A la larga perderás Me fallaste Eso yo te lo aseguro Me fallaste Y de qué manera No, 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 no Me fallaste No me hace feliz, ni es cómico, que me haga sentir, un anónimo. Si no soy para ti, puedes decírmelo, pero ya no me trates así, no soy de plástico. Si me acerco a ti, no hay respuesta, no, y el amor no tocó, nuestra puerta y yo. Puse todo de mí, pero llegó el adiós, porque ya me cansé y hoy aquí ya no cabemos dos. Cuando ya no tenga nada más que ver contigo, no voy a hablar mal de ti porque no es mi estilo. Si la canción requiere tu nombre en la mesa, despreocúpate que yo respetaré tu ausencia. Si algo te sale mal, soy tu blanco amor, no te importa dañar, sentimientos no. Tampoco arrojar, ni miedo sobre mi piel, es por eso que llego hasta aquí, hasta aquí te fui fiel. Cuando ya no tenga nada más que ver contigo, no voy a hablar mal de ti porque no es mi estilo. Y si la canción requiere tu nombre en la mesa, despreocúpate que yo respetaré tu ausencia. Cuando ya no tenga nada más que ver contigo, ya no dañarás mis sentimientos porque ya me cansé. Cuando ya no tenga nada más que ver contigo, ya no seré tu blanco de amor y mucho menos un anónimo. Cuando ya no tenga nada más que ver contigo, no sé todo de mí, pero no resultó que llegó el adiós. Cuando ya no tenga nada más que ver contigo, no voy a hablar mal de ti porque no es mi estilo, no, no, no. Que no me falte tu cuerpo jamás, jamás, ni el calor de tu forma de amar, jamás. Ni la ternura de tu despertar, que no me falte jamás, que tu cariño no sea fugaz, jamás. Sin ti no habría encontrado esta paz jamás, que me da calma y acaricia mi alma, que no me falte jamás. Jamás, 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 jamás. Jamás, 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 yo he dejado de ser tuyo, lo digo con orgullo, tuyo nada más. Jamás, 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 mis manos han sentido más fiel que tu piel, porque hasta en sueños he sido fiel. No dejaré de quererte jamás, jamás No dejarás de quererme jamás, jamás Un amor sin cadenas, piedra, que no me falte jamás Jamás, jamás, yo he dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo, tuyo nada más Jamás, jamás, mis manos han sentido Más piel que tu piel, porque a mis sueños he sido fiel Jamás, jamás, jamás he dejado de ser tuyo Jamás, jamás, me tienes hechizado desde el día en que te vi Jamás, jamás, no pienses que lo nuestro no podrá seguir Jamás, jamás, pues no consigo el vivir sin ti Jamás, jamás, es que mi chica eterna serás tú Que no me falten tus besos Que no me falten jamás Y esa sonrisa tan bella que cada vez Que no me falten jamás Cada vez, cada vez que me la brindas me ilumina Que no me falten jamás Tu dulzura, mamita, ni tu sabrosura Que no me falten jamás Amor, 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 tu amor Que no me falten jamás Ay, la fuerza de tu presencia Que no me falten jamás Que no, 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 no Que no me falten jamás Que no me falten jamás A mi una miradita de coqueta Que no me falten jamás Insisto que no me falte jamás Que no me falte Que ganas de verte hoy De estar a tu lado Sentir que estoy vivo Que ganas de amarte amor De estar como siempre En tus brazos cautivo Que bueno que estés aquí En este lugar Por un tiempo prohibido En esta habitación Donde los dos A querer aprendimos Soñaba despertar en tu piel Sentir nuevamente El calor de tu cuerpo Y en lo sublime de un beso Volver a nacer Moría de las ganas Estar a tu lado Quería que supieras Que no te he olvidado Que por el contrario No hay día que pase Que no pienso en ti Moría de las ganas De amarte de nuevo En este lugar Donde hay tantos recuerdos Donde juramos Que nunca lo nuestro Te iba a perder Moría de las ganas De amarte de nuevo De amarte otra vez Estaba desesperado Por tenerte No voy a dejarte ir Si es necesario Me muevo la vida Con tal que sigas aquí Alimentando mi fe ya perdida Soñaba despertar en tu piel Sentir nuevamente Y en lo sublime de un beso Volver a nacer Moría de las ganas Estar a tu lado Quería que supieras Que no te he olvidado Que por el contrario No hay día que pase Que no pienso en ti Moría de las ganas De amarte de nuevo En este lugar Donde hay tantos recuerdos Donde juramos Que nunca lo nuestro Se iba a perder Moría de las ganas Y amarte de nuevo De amarte otra vez Amiga Memoria de las ganas Por volver a verte Chica Mi sueño se realizó Moría de las ganas Por verte otra vez Te lo juro que yo Memoria de las ganas Memoria de las ganas Por volver a verte Volver a hacer Lo que hicimos ayer Moría de las ganas Por verte otra vez Puedo sentir otra vez De tu piel el calor ¡Ay! ¡Qué ganas de volver a verte! ¡Qué ganas de volver a tenerte! ¡Ay! ¡Qué ganas de volver a verte! En los sublimes de un beso Volver a nacer ¡Qué ganas de volver a verte! Sentirte, tocarte, besarte ¡Ay! ¡Qué ganas de volver a verte! ¡No voy a dejar que te marches! ¡No, no, no! Que ganas de volver a verte Que ganas, que ganas, que ganas Que ganas de volver a verte De vivir contigo por siempre Esta es la original Mega Mezcla con Alex Sensation. No me digas nada y márchate, no llames amor a tu hipocresía. No me digas nada, el tonto aquí he sido yo, me dañaron rosas tus espinas. Lluvia, esos ríos como la lluvia, que gota a gota fueron limpiando. Lluvia, mi alma, mi cuerpo y mi ser. Lluvia, manos frías como la lluvia, que día a día fueron enfriando. Lluvia, mi ardiente deseo y mi piel. Ahora tengo que olvidar, ahora tengo que escapar de tus recuerdos y tratar de ser feliz como tal. Que no me trates como tú y que me ames como tú. Nunca amarás. Como te prometí, nunca te prometí serte fiel. Pero no, no confundas cuando dije amarte a mí. Yo no te prometí, nunca te prometí por temor. Fallar de dejarme a cumplir con tu corazón y te extrañé, lo admití. Y regresé Tú me haces falta, sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo Tú me haces tanta falta, amor Yo no te prometí, nunca te prometí, era bien Pero sí la aventura de amarte y sentirnos bien Yo no te prometí, nunca te prometí eternidad Pero que si volvía, sería amor de verdad Y te extrañé, lo admito Y regresé Tú me haces falta, sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo Tú me haces tanta falta, amor Mía, porque siempre te tuve en mis brazos Porque nunca te hablé de fracasos Lo que hice fue darte amor Mía, aunque quieras pegarlo eres mía Tú detengas mis manos vacías Mía, procurando sentir tu calor Mía, aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así La mega mezcla Mía, porque yo te enseñé la poesía Que le enseñé la noche al día Entre sábanas llenas de amor Mía, porque vueles muy alto eres mía Mía, aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, aunque estés con él Mía, aunque estés con él Mía, aunque estés con él No me digas nada y marchate, no llames amor a tu hipocresía No me digas nada, el tonto aquí he sido yo, me dañaron rosa tus espinas Lluvia, besos fríos como la lluvia, que gota a gota fueron enfriando mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia, manos frías como la lluvia, que día a día fueron enfriando mi ambiente, deseo y mi piel Pero ahora tengo que olvidar, ahora tengo que escapar de tus recuerdos y tratar de ser feliz como tal Que no me trate como tu, y que me ame como tu, nunca amarás No me digas nada y marchate, no llames amor a tu hipocresía Me dañaron rosa tus espinas Lluvia, besos fríos como la lluvia, que gota a gota fueron enfriando mi ardiente deseo y mi piel Lluvia, besos fríos como la lluvia, que gota a gota fueron enfriando mi ardiente deseo y mi piel Lluvia, besos fríos como la lluvia, que gota a gota fueron enfriando mi ardiente deseo y mi piel Lluvia, besos fríos como la lluvia, que gota a gota fueron enfriando mi ardiente deseo y mi piel Lluvia, besos fríos como la lluvia, que gota fueron enfriando mi ardiente deseo y mi piel Y derramarme en tu cuerpo, y siempre amarte, amarte, amarte y amarte Lluvia, besos fríos como la lluvia, yo quería tenerte, desafiarme de ti y no me dejaste Lluvia, besos fríos como la lluvia, que gota fueron enfriando mi ardiente deseo y mi piel Lluvia, besos fríos como la lluvia, que gota fueron enfriando mi ardiente deseo y mi piel Lluvia, besos fríos como la lluvia, que gota fueron enfriando mi ardiente deseo y mi piel Lluvia, besos fríos como la lluvia, que gota fueron enfriando mi ardiente deseo y mi piel Lluvia, besos fríos como la lluvia, que gota fueron enfriando mi ardiente deseo y mi piel Amiga, déjame decirte Todo lo que siento Y ya no puedo más Vivir con este amor secreto Amiga, muero sin tener El beso de tu boca Soñando el roce De tu piel, amor Amiga, yo le siento Celos hasta el propio viento Lo mío es un amor voraz Que crece como el fuego Si creo que antes de nacer Te estaba amando Y ahora tengo que morir de ser Que locura enamorarme yo De ti Que locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo Te quiero Y tu amor Tiene otro dueño Que locura enamorarme yo De ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz Tiene tu nombre Enredado En mis temores Amiga, yo le siento Celos hasta el propio viento Lo mío es un amor voraz Que crece como el fuego Si creo que antes de nacer Te estaba amando Te estaba amando Y ahora tengo que morir de ser Que locura enamorarme yo De ti Que locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo Y en silencio yo Te quiero Y tu amor Tiene otro dueño Que locura enamorarme yo De ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz Y mi voz Tiene tu nombre Enredado Enredado En mis temores Que locura fue fijarme justo en ti Y si al saber que tu amor Ya tenía dueño Que locura fue Enamorarme de ti Amiga, quiero que sepas la impresión Que tu presencia ha causado en mí Que locura fue Enamorarme de ti Me fui enamorando yo de ti Sabiendo que lo ofrecido de tu parte Era solo una amistad Música Música Qué locura fue, enamorarme de ti Ay, mujer prohibida, que has inspirado en mí El deseo de poseer Qué locura fue, enamorarme de ti Tu boca enredada con la mía Tu piel con mi piel rozando de placer Pero solo en sueños Amiga, tú quieras Si accedieras a mis reclamos Aunque sea por solo una vez Te enseñaré lo que es amor Te maré tus letrañas Te enficiaré de mí Por mis actos de placer Te enseñaré lo que es un amor Decídete Te maré tus letrañas Te maré tus letrañas Yo sé si a ti te pasa lo que a mí Mi cuerpo está repleto de tus huellas Que hoy quiero completar Porque otra vez te irás Dejándome un puñado de tus besos Me acerco a la ventana de tus besos Que no es fácil olvidar Cuando se sabe amar Si vives Si vives para darte Si reservas Yo te di Todas las noches de mi amor Y vi Para acercarme más a ti sin saber Sé que la distancia Que la distancia alguna vez Te ha sido así Te ha sido así Que triste estoy sin ti Me acerco a la ventana de recuerdo Y no es fácil olvidar Cuando se sabe amar Si vives para darte Si reservas Y no es fácil olvidar Yo te di Todas las noches de mi amor Y viví Para acercarme más a ti sin saber Que la distancia alguna vez hace bien Hoy yo sé Que si regresas otra vez Yo estaré Tan convencido de tu amor Yo lo sé Que aunque te alejes Tú tendrás que volver Cada vez otra vez Tú tendrás que volver Cada vez otra vez Cada vez otra vez Haz de volver Haz de volver Pues quiero amarte por siempre No te quiero perder Cada vez otra vez Haz de volver Si te he dado tanto cariño Aún lo debes tener Cada vez otra vez Haz de volver La fuente de nuestro amor Sigue fluyendo Y yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Chica vuelve Cada vez otra vez Haz de volver No ha sido olvidar No ha sido olvidar Cuando se sabe amar Cuando vas a volver Cada vez otra vez Haz de volver Siempre te esperaré Siempre te esperaré Pues volverás Cada vez otra vez Y yo lo sé Y yo lo sé Y yo lo sé No, no sé cómo pude contenerme En todo este tiempo No, no creas que cuenta No me daba de tu proceder Yo anduve Yo anduve Más allá del deseo Y el acto Tú estabas Embriagada De falso querer Sí Ahora es tiempo Que sigas andando Sin mí a tu lado Sí Abandono tus besos Tu cuerpo Que tanto gocé Renuncio Renuncio Al calor Que saciaba Mis ansias Te dejo Porque más Ya no quiero perder Me fallaste Me fallaste Tú no sabes ser fiel Me fallaste Me fallaste Tú no sabes querer Me fallaste Me fallaste Ya tú no cambiarás Me fallaste Si Ahora es tiempo Que sigas andando Sin mí a tu lado Si Abandono tus besos Tu cuerpo Que tanto gocé Me fallaste Renuncio Renuncio Al calor Que saciaba Mis ansias Te dejo Porque más Ya no quiero perder Me fallaste Me fallaste Me fallaste Tú no sabes ser fiel Me fallaste Me fallaste Me fallaste Ya tú no cambiarás Ya tú no cambiarás Me fallaste Ya tú no cambiarás Me fallaste Me fallaste Tú no sabes querer Me fallaste Me fallaste Me fallaste Me fallaste Me fallaste Tú no sabes querer Es que Tú no sabes querer Tú no saber Tú no sabes lo que es esto Me fallaste Tú no sabes querer No vengas pidiendo No vengas pidiendo disculpas Te digo No quiero No quiero No quiero No quiero No quiero No puedo Me fallaste Lárgate Me molestan las mentiras Me fallaste Me fallaste Me fallaste Me fallaste Tú no sabes querer Me fallaste Me fallaste Yo no sabes querer Me fallaste Aunque yo he fracasado contigo O tu amor me dará lo que pido Ya lo verás Te fallaste, muchacha, pero que mala vestición Te fallaste, al fallarle a mi cariño Te fallaste, a la larga perderás Te fallaste, eso yo te lo aseguro Te fallaste, ¿y de qué manera? Te fallaste, a la larga perderás No me hace feliz, ni es cómico Que me haga sentir, un anónimo Si no soy para ti, puedes decírmelo Pero ya no me trates así, no soy de plástico Si me acerco a ti, no hay respuesta, no Y el amor no tocó, nuestra puerta y yo Puse todo de mí, pero llegó el adiós Porque ya me cansé y hoy aquí ya nunca vemos dos Cuando ya no tenga nada más que ver contigo No voy a hablar mal de ti porque no es mi estilo Si la canción requiere tu nombre en la mesa Despreocúpate que yo respetaré tu ausencia Si algo te sale mal Soy tu blanco amor No te importa dañar Sentimientos no Tampoco arrojar Y llego sobre mi piel Es por eso que llego hasta aquí Hasta aquí te fui fiel Cuando ya no tenga nada más que ver contigo No voy a hablar mal de ti porque no es mi estilo Si la ocasión requiere tu nombre en la mesa Despreocúpate que yo respetaré tu ausencia Cuando ya no tenga nada más que ver contigo Ya no dañarás mis sentimientos Porque ya me cansé Cuando ya no tenga nada más que ver contigo Ya no seré tu blanco de amor Y mucho menos un anónimo ¡No! ¡No! Cuando ya no te interesa nada más que ver contigo Puse todo de mí, pero no resultó que llegó el adiós Cuando ya no te interesa nada más que ver contigo No, no voy a hablar mal de ti porque no es mi estilo No, no, no Esta es la original Mega Mezcla con Alex Sensation No me digas nada, ya lo sabía Que nuestro romance acabaría No me digas nada, quiero más maladas Porque aun siendo tuyas me lastima No me digas nada y márchate No llames amor a tu hipocresía No me digas nada El tonto aquí he sido yo Me dañaron rosa tus espinas Lluvia, lluvia Besos fríos como la lluvia Lluvia, lluvia Que gota a gota fueron enfriando Lluvia, lluvia Mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia, lluvia Manos frías como la lluvia Lluvia, lluvia Que día a día fueron enfriando Lluvia, lluvia Te deseo y mi piel Ahora tengo que olvidar Ahora tengo que escapar De tus recuerdos y tratar De ser feliz como tal Que no me trate como tú Y que me ame como tú Nunca amarás Yo no te prometí Nunca te prometí serte fiel Pero no nos confundas Cuando dije amarte a mí Yo no te prometí Nunca te prometí por temor Fallar, dedicar, de cumplir Con tu corazón Y te extrañé Lo admití Y regresé Tú me haces falta Sin ti las noches Son un fantasma Son un castigo Tú me haces falta Si tengo amores Que sean contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Por eso vuelvo Por el recuerdo De no vivir Tú me haces falta Desde el momento En que vi contigo Tú me haces tanta falta ¡Suscríbete! 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 La aventura de amarte y sentirnos bien No te prometí, nunca te prometí eternidad Pero que si volvía sería amor de verdad Y te extrañé, lo admito Y regresé Tú me haces falta, sin ti las noches Son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores Que sean contigo, tú me haces falta Tú me haces falta, por eso vuelvo Por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento En que vi contigo, tú me haces falta Tú me haces falta, sin ti las noches Son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores Que sean contigo, tú me haces falta Tú me haces falta, por eso vuelvo Por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento En que vi contigo, tú me haces falta, amor Mía Mía Porque siempre te tuve en mis brazos Porque nunca te hablé de fracasos Lo que hice fue darte amor Mía Mía Porque quieras pegarlo, eres mía Mía Tú que tendrías mis manos vacías Mía Procurando sentir tu calor Mía Mía Aunque estés con él durmiendo Sabes que eres mía Mía Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así La mega mezcla La mega mezcla Mía Porque yo te enseñé la poesía Que le enseñé la noche al día Entre sábanas llenas de amor Mía Mía Aunque vueles muy alto Eres mía Mía Aunque él tenga tu compañía Mía Yo soy quien tiene tu corazón Mía Aunque estés con él durmiendo Sabes que eres mía Chururú 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 Mía Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Mía Aunque estés con él durmiendo Sabes que eres mía Chururú 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 Mía Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Chururú 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 Chururú